¿Tu patrón es normal? Hola ¿Y tu patrón es normal? Pues... Si, si ¿En ocasiones? Pues... No, en ocasiones ¿Tiene tu patrón usted? A ver, fíjese No tiene, que lo sepan Ah, usted quiere, pruébalme Deme, dele, agarre toda, agarre toda Solo el rollito me va a agarrar Qué bárbaro No, está bien rico Fíjese como... Como la enchilada, prácticamente Está bien rico Es que no quiero mucha grasa Si, 80 o 10 horas Venga, mela, porfa ¿Como qué? Como el pastel con los papas Ajá, cabal Pero más rica, porque más te gusta tú también Es muy cascarón, Eva Víjese Fíjese a mi niña, dígale Toma Fíjese a mi niña, dígale Toma 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 Princesa Toma Toma Está muy lejos Ahí que te quedes Gracias Quédese con el cambio Quédese con el cambio No, no, no No, no No, no No, no No, no Vamos volver a regresar ¿Cuánto te dice la Nayeli? Dele, dele, dele. Ah, del pedo. Del pedo. Ah, vaya. ¿Para dónde? ¿De mañana? ¿De mañana? ¿De mañana? ¿Quieres? Ah. Ah. ¿Ah? ¿Qué? Este es de agua. En cambio, este es de alpina. Ah, sí, este es alpina. Esta es tuya. Jajaja. Ay, apamada. Es tuya. Vaya, ahí va. ¿Y ese qué representa? ¿Quién es católico aquí que me vaya explicando? ¿Usted, Diana? El otro rey. ¿Qué representa él? El rey. El rey. Encontramos otro recio. Ah. ¿Y usted? ¿Qué representa él? José. Y luego viene Jesús crucificado. Digo, con la cruz. Con la cruz. Con la cruz. Con la cruz. Ah, ok. Yo pensé que era como... En mi plato, camarada. En mi cama. En mi cama iba a decir. En mi cama. ¿Quién piensa en eso, este hombre? No, lo que pasa es que no es lo mío. La pacaña quiere en el cuarto, imagina. La pacaña quiere en la cama. Ay, Dios. Imagina un pacayón. Pregúntale al pey, ¿no? Le rola. Pey? Sí. No, es que este es el más recio. Es porque están ricas, eh, Víctor. Sí, pero no me voy aquí a comer todo porque... Sí, ajá. Como acabo de comer y... ¿Y por qué no le daban a Lady frijoles, pues? No quiero. A Dios Lady frijoles. No puede mascar Lady. Sí, es que no le daban a Lady frijoles. Es que nunca lo contó, pues. Es como usted me quitó la cámara. No, es que parece que nunca hablaba. No. Pues iba, veníamos de comer, que todos ser bienvenidos, nos vimos que hoy y ella, ¿va? Y estaban los gringos ahí. Ajá. Estaban los gringos. Y... Osito, ah, te tiraste. No, pero te lo tiraste. Espérate, esperaste. Dale, esperaste, esperaste. Cuando estaban ahí ellos, decía usted que quería tirarse el pedo. Cuando estábamos ahí sentados. Y ah, no me dijo nada. Ya cuando habían levantado de donde estaban, mi madre. Cuando ya íbamos caminando para el cuarto. Y me tiré el pedo. Ay, qué rico. ¿Cómo te lo tirabas allá? Porque ahí estaba muy gringos. Ahí ellos no oigan. ¿Cómo que no tienen oídos? Bien, pero como ya están los pedos. Se tiran en inglés y van a entender. No usan los pedos. No, pero no. No me dijo en español, ¿eh? Es en español. ¿Y Chuy en qué idioma lo tiran? Otros dos en español No Porque Dalí no tiene nada ¿Uno lo tiran en mudo? Ráfaga No, pero aquel día no fue tan mudo Chuy en inglés lo tiran, Armando también Norma también ¿Para que sí? Yo estoy en la perdiada Ay, esto Norma lo perdió Este loco Qué barbaridad Muchos no deberíamos, ya que respeten por favor Respeten ¿Ustedes tienen carcajadas? Muchos chicas y Armando en inglés nos tiramos los pedos porque estamos aprendiendo Es que tenía que haber escuchado primero el chiste de ellos para que entendieran la normita también Hay que atendir a la versión Yo tenía que tirar un pedo porque estábamos los gringos Entonces cuando ya me lo tiré yo no estaba lejiendo y yo tenía todo Y me dormía y poco a otro me tiraste ahí Porque iban a escuchar los gringos Y yo no me decía porque los gringos no entienden porque ellos están los pedos Y entonces dices pues Chuga Ah, entonces Chuga y la norma y Armando se lo tiran en inglés ¿Por qué? Le dije, ¿por qué están aprendiendo? No, 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 no Este bicho Ahorita siento sopladito ¿Quieres sentirlo ahorita? Se tira el pelo más mejor Y hacemos video Y hacemos video Un día en un cuarto encerrado No, pero no es muy abierto Y el mío Tampoco, pero es muy grande Ese es la Gladys de nuevo Ah, el de la Nayeli ahí dice ¿El mío? Ah, el de la Nayeli ya puede Sí, hasta tronen bien rico O el mío O el mío Ajá, también el suyo Pero mirá, el tubo va a quedar penetrado en la cama Ayer que veníamos en el micro Me tiró la cobija la Gladys Y mirá, que me metí aquí y me tiró un pedo Y después digo yo Esa es el problema Imagínense, ahorita como ando yo Que ando entre que me está quitando el curso que me dio anoche Con que me quiere volver Y me tiró una ahorita Ajá, que digo yo Mire Ella está grande esto Pesa mucha Esto es pesada de madera va Sí Con razón no caminan rápido Ah, que tiene Que esté libre de pecado Que tiene la primera piedra Él, él Que tiene esa frase a mí Ajá, él Cómo se llama La frase más correcta va Porque en otras palabras Nadie Nadie es perfecto Nadie es perfecto Nadie es santo Muchos lo critican a uno Y no saben lo que hay en casa Exactamente Como cuando dice Que a veces uno Mira la viga Digo la paja del hermano en el ojo Y no mira la Un arranque tiene uno Esa es otra palabra bien Bien cierta Bien cierta Bien cierta Ey Chuy ¿Dónde? ¿Por qué va Chuy allá? Mucha Deja al hombre Deja al hombre Por el feo Por el feo de Chuy No, atrás Somos más bestias que eso No, porque Cree que más Porque eso va tirando la piedra O sea que es un pecador O sea que usted y yo Sí, pero somos más bestias todo día Somos, cabrón ¿No? Sí, cabrón Sí, cabrón Uy, se le atrabó Se le atrabó Se le atrabó Ah, no, no, no Está levantando Sí, cabrón ¿Por qué vas ahí vos caminando? Mira cada vez que le suena Mira la cara que hace Mira, mira Ahorita, mira Cada vez que se le en el bombo Se asusta ¿Qué decía? ¿Qué decía la letra? ¿Ah? ¿Qué decía la letra de frente? Un de pie 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 Solo ¿Qué shine? Ahorita Я Bueno, seguimos muchachos. Para acá, Pei. Está chulada, va. Pero hay algo que has tirado la brava. No, sí, es que emociona. Hacía un gran... Golosa, le llegan a loca. Así es, blanca, no lo vemos. No, sí, es que... 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 Acabas que no quieren pasar rápido, muchachos. Yo creo que aquí lo que más cercano es un taxi. Taxi, ajá. No hay motocicleta, sino que taxi. Ajá. Debe estar diciendo la brava porque... Aquí, no es como que vamos a bajar por ley, por ley, por tránsito, el taxi no va a decir nada. Sí. ¿Y aquí no? ¿Y aquí puede ser el color? Cualquier solo que haya la palabra taxi. Pero sí lleva las franjas también, ¿verdad? Las dos lados. Entonces hay que decirle a nosotros. Pero fíjese que eso era en aquellos tiempos, no peí, porque ahora con Uber, ni sabe quién es taxi. Sí. Y que más, para ir en práctico también. Se alquilan cuarto, vaya también ahí, miren. ¿Hola? ¿Se ha fijado que aquí buses urbanos no hay? No hay buses. Solo taxi. ¿No hay taxi? Pero es que, fíjese que, es que en Nicaragua, muchachos, yo tenía entendido que era un país pobre, pero no. Por aquí, aquí no se mira mucha gente, en las calles, lo que decíamos ayer, para que fueran a El Salvador o cualquier otro lugar, montón de gente sin hogar, en los parques. Y aquí no se mira eso. No se miran borrachos, no se miran vagabundos. Mira aquí bien haciaditos. Bien haciaditos, mire. Aquí no es el departamento de León. León, o sea, no departamento, municipio quizás, o ciudad, que pertenece a La Paz. Departamento de León. Departamento de León. No, el... Departamento de León, pues la Paz. Ah, municipio. León es el departamento entonces. Sí, ese es el departamento de León. Ah, ayer en la misma noche quizás no. No, no. ¿Usted ve cuál es la experiencia de la gente aquí de Nicaragua y la diferencia de nosotros a El Salvador? Ajá. Que nosotros caminamos por la calle y ellos caminan por la acera. Ajá, también. Nosotros por toda la calle los vendimos, mire. Sí. Y ellos solo por la acera. Y miren, Mickey supuestamente comprando zapatos. Y ya lo consiguió. Ya lo consiguió. Y ya está trabajando para hacerlo. Y ya está trabajando para comprarlo. Ajá. Hola. ¿Sabes lo que me ha dado cuenta de que están en el lugar de aquí? Ajá. La higiene. No, sí, sí, la limpieza. La calle. La calle. Sí, bien limpiecito. Y la cultura, imagínense que el centroamericano, nosotros somos sucio, ellos bien limpitos toditos. Y aquí transita gente todos los días. Y se prepara también en el pueblo. Si usted ve allá, ¿ayer se van a ir a un lado vacío? Ajá, sí. ¿En las piletas ahí? Sí. Es que cuando los gobiernos quieren, pueden, va. Yo digo que es cuestión de cada gobierno, creo yo. Sí, sí, o sea, va a culturar la gente también, va. Obviamente, obviamente empieza la cultura de las personas. No, primeramente, quien tiene que encabezar todo eso es la alcaldía. O sea, implementar las normas. ¿La multa, solo así? Ajá. Después, llamar la atención a la gente. Montero. Porque así, voluntariamente, la gente, pues, colabora. Ajá, cabal. Y de la gente se queda, se queda esa costumbre de que, digamos, yo tiro hasta aquí, pero si me ve alguien allá, me pone mi ticket, digamos. Ahí empiezas a educar. El problema es que, imagínate, le pueden poner ticket y como la cultura también, viene la cultura, no lo paga la gente. Ah, pero si la paga en el tuy. Un ticket, ah, es que si no lo pueden renovar. Sí, si no lo pueden renovar, que hay que un poquito que voy a tener yo. Aquí hay muchas personas, Sonati, Sonati, Sonati. Cuidado, moto. Pasan rápido. Pasan rápido. Sonati. Food for street dog. Ay. Ay. Mire, agua y comida para los perritos de la calle. Pero mire, está chivo también. Esto es para inmigrantes. Como la casa es para inmigrantes, mire. Me come aquí y me va. Para hacer uno allá, para los perritos también, está chivo, fíjese. No le alcanza a uno, tiene que hacer como unos 20. No, yo digo para las casas. Ah, para las casas, sí. Pero si ponen por todas las casas, por ejemplo, Por ejemplo, ahorita que salimos y les de uno de estos, mire, Camada, tranquilito, pere. Ay, está chivo. Se pone un... Eso tampoco perros que hay dijeros no se miren, tampoco, mire. Sí, por ahí. Saca de agua, saca de agua. Sí, eso le iba a decir. Imagínate, el perrito está allá de otro cartón. Si quieres venir a emigrar aquí para ir comiendo, y va. Si te fijas, aquí no hay perrito en la calle. No hay, no se ve. Aquí ve la película que venimos viendo, de la perrita. Ajá, este, mi huella de casa se llama en español. Ah, pero Bella se llama, Bella se llama. Bella, Bella. ¿Chiva la película? Sí, estaba bien. Yo la voy a ver en el cine, estaba chiva. Bueno, ya vamos a Sonati. Vamos a ver cómo nos va con la renta, las tablas. Esa mía con un gato.